NVIDIA es una empresa líder en la industria de la tecnología de gráficos y procesamiento de visualización. Se especializa en el diseño y fabricación de unidades de procesamiento gráfico, GPU, utilizadas en una amplia gama de aplicaciones, incluyendo juegos, inteligencia artificial, aprendizaje automático, centros de datos y automóviles autónomos. Sin embargo, NVIDIA ha logrado mantener una posición dominante debido a su enfoque en la innovación y su capacidad para ofrecer productos de alto rendimiento. El producto principal de NVIDIA es su línea de GPUs, que se utilizan en una amplia gama de aplicaciones. Estas GPUs ofrecen un rendimiento excepcional en términos de gráficos, procesamiento de datos y aprendizaje automático. NVIDIA también ofrece soluciones de software y servicios relacionados para complementar sus productos de hardware. En cuanto a las perspectivas, se espera que el mercado de GPUs continúe creciendo en los próximos años debido a la creciente demanda de gráficos de alta calidad y el aumento de la adopción de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. NVIDIA está bien posicionada para aprovechar estas oportunidades y seguir siendo un líder en la industria. Además, la empresa ha estado diversificando su negocio hacia áreas como la computación en la nube y la automoción, lo que también podría impulsar su crecimiento en el futuro. La industria en la que NVIDIA participa es la de semiconductores y tecnología de gráficos. Esta industria ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años debido a la creciente demanda de GPUs en diversas aplicaciones. NVIDIA ha logrado establecerse como uno de los principales actores en este mercado gracias a su enfoque en la innovación y su capacidad para ofrecer productos de alta calidad. En cuanto al mercado, NVIDIA opera a nivel mundial y tiene una presencia significativa en América del Norte, Europa y Asia. La demanda de sus productos proviene de una variedad de sectores, incluyendo el gaming, la inteligencia artificial, la computación en la nube y la automoción. El mercado de GPUs ha experimentado un crecimiento constante debido al aumento de la demanda de gráficos de alta calidad y al crecimiento de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. En términos de competidores, NVIDIA se enfrenta a empresas como AMD, Advanced Micro Devices y Intel en el mercado de GPUs. Estas empresas también fabrican y venden GPUs, lo que crea una competencia intensa en el mercado.